...que aparentemente no estaba en sus plenas facultades, desató una persecución policial en las calles del estado de Washington. En su intento de fuga, el sospechoso condujo hacia un estacionamiento y chocó contra varios autos. Pero su peligrosa carrera, que llegó a alcanzar las 70 millas por hora, llegó a su fin tras ser acorralado por las autoridades. ¡Gracias!